El suboficial técnico de segunda, Luis Alberto Donaire Valdés, de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, es un héroe que ha vencido el coronavirus. Antes de ser dado de alta, dejó un mensaje de aliento que sin duda refuerza la moral de la familia policial. Bueno, soy el suboficial técnico de segunda, Donaire Valdés Alberto. Cierto, agradezco a mis doctores, a mis licenciados, a mis enfermeras, que me curaron y salvo bien de acá. Y agradezco a mi Dios. Me voy muy contento, muy agradecido, que me salvaron de acá. Me salvaron. Gracias mi Dios, gracias a ustedes. Jesús, mis ángeles. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias. ¡Bravo, bravo, bravo!